Lo que nadie sabe de la extraña herencia de Ángel Nieto. La muerte de Ángel Nieto ha supuesto un mazazo para toda su familia, quienes no se han hecho a la idea aún del fatal desenlace. Su herencia tiene algunas apresas. La muerte de Ángel Nieto ha hecho llorar a media España, incluido a don Juan Carlos con quien tenía una fuerte amistad. Pero ahora llega la segunda parte, la herencia, que en una familia tan bien avenida como la de los Nieto no se espera ningún problema. Pero ganar 90 grandes premios y 12 más 1 campeonatos mundiales no solo se traduce en medallas, trofeos y fotos descorchando champanje en podiums, sino que también conlleva unos suculentos ingresos en las cuentas corrientes. Ángel Nieto supo gestionar el patrimonio que consiguió con sus títulos y sus posteriores negocios hasta crear una red de sociedades de las que era administrador. En la actualidad todas están en positivo y gozan de buena salud. Su casa ibicenca no existe. Gracias al programa de Bertín Osborne conocimos su preciosa casa de Ibiza, en la localidad de Jesús. Una propiedad que sin embargo no aparece a su nombre en el registro de la propiedad, donde se señala solo la existencia de un terreno rústico de 40.000 metros cuadrados y una casa de 40 en estado ruinoso, según detalla el documento. Hay que decir aquí que inscribir un inmueble en mencionado organismo es algo potestativo y que otros famosos, como Isabel Preissler, nunca han dado de alta su hogar, conocido popularmente como Villa Meona. El registro también da cuenta de un gran terreno rústico en la localidad de Toro, en su zamora natal, en las inmediaciones del Camino de Molendores. Se trata de 12 hectáreas y están destinadas a cultivo de cereal. Desconocemos si, siguiendo el esquema anterior, hay algún inmueble. Tanto el terreno de Ibiza como este no tienen carga alguna. Un apartamento con su exmujer. Ángel Nieto siempre intentó tener una buena relación con la madre de sus tres hijos, Pepa Aguilar, aunque públicamente reconoció que se enamoró perdidamente de Belinda. Pero lo que no sabíamos es que todavía les unía un apartamento en Torrevieja, Alicante. La casa tiene además de Ángel y Pepa otros dos titulares más. Es un inmueble de 92 metros cuadrados con garaje y próximo al mar. Y aquí acaban las propiedades a su nombre. De una ITV a sociedades constructoras. La Casa de Madrid está a nombre de una sociedad y no tiene carga si es que el expiloto tenía una gran actividad empresarial. En 1986 es Ángel Nieto T.A.M.S.L. que, además de dedicarse a las actividades deportivas, desde 1998 se dedica a la construcción. Según los datos del Registro Mercantil de 2015, la compañía obtuvo una facturación de 67.518 euros anuales. A esta compañía le siguió en 1993 la cafetería Pavón S.L., de la que el 12 más uno veces campeón del mundo era administrador, junto a cuatro personas más. Poco tiempo después, en el año 2000 el expiloto fundó Nieto T.A.M.S.L., empresa de la que era administrador único. Creó esta compañía para la realización de actividades publicitarias relacionadas con la alta competición deportiva de motociclismo. Según el Registro Mercantil, el activo supera los 700.000 euros y en su último registro hay computado 256.000 euros anuales. En 2004 creó Altos de Salobreña S.L., una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria, como Scamide Biax S.L., a las que se le suman Duero 2006 S.L., dedicada a los productos eléctricos, y la ITV Ángel Nieto de Vallecas, con 30 trabajadores y donde el expiloto creó su museo particular con sus recuerdos. Gracias por ver el video.